Bueno ¿A la granja? ¿Te apareces otra vez? Vamos, vamos Tenemos un mostringui también Si, sabés como me estoy tirando hacia su lado, ¿no? Agarra cuatro guayas y lo empiezo a ver Te agarra corchazo No lo vives Un M4 Y cuarenta balas Ya estoy, ¿eh? Me meto una casa más y lo voy a buscar Y quiero... Veinte tiros tengo a la ponchada Te quiero pendejadas yo, ¿eh? No lo vives No lo vives No lo vives No lo vives Es un SKS Es lo único que tuve agarrado, boli Yo tampoco, boli Veinte que yo me voy para el cuajadito No lo vives Uy, la concha de mi madre No le hago nada ¿Dónde está? Ah, está raro, boludo No lo vives No lo vives Cero balas No, 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 no No parece que no le hicieras nada No, no, no No, no, no Uy, boludo La puta madre Se cierra la zona y no tengo... Ahora sí me quedé sin balas para no hacer nada Me quedé sin balas, boludo Y sí, boludo, olvidate Yo también, cero balas Pero tengo chaleco, la childa, nada Boludo Tanto que ahora tiro al boludo este, ¿para qué? No me la creo, tete Bola de sniper solo, qué divino, boludo Sí, yo le tiré con la SKS, viste, que te hace percha, boludo Ni conquilla Pero yo me di cuenta que no le haces nada, que fue al pedo El chabón te aparece, le estás tirando seis meses y no le haces nada Con su arte Con su arte, en la carpeta escribirán a mano Un asunto de cinco puntos, los más importantes Para que queden registrados los de la actividad Y subirán Eh, la foto a la actividad de la plataforma O sea, yo tengo que poner en el punto A Eh, ¿quién es? 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 Lo can beginning Che, ¿qué hago cuando venían a terminar? ¿Nomón, también viene a las trasas de la zona,Now ah? ¿Lónier? ¿Almorzar o...? accelerator ¿Almorzar o desayuno? No, no me morí de pedo, boludo. Sí, me acabo de morir, la puta que lo parió, boludo. Me gasté todo lo que tenía para curarme, boludo. Todo lo que tenía para curarme, boludo. ¿Qué, lo perdiste? La coña chicha de la vaca. Yo era la puta madre. No, no me tiré el avión. ¿En serio? Mirá. No, porque si no me tiras con nadie, ¿tú a la noche? Sí, la falta de... Como que es parte de... El domingo, yo la ponía acá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El domingo. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo me gusta el sniper ese que te prende fuego? Tu sabes ¡Pero la puta madre! ¡Ya tuve tu idea! ¡Ya tuve tu idea! ¡Ya tuve tu idea! ¡Ya tuve tu idea! No te escuchaste y te preguntás ¿Ahí está limpio uno? Con el sniper no le puedo pegar nada Es un desastre No es que sea un desastre Es que tenés que buscar un pollo Es que tenés que buscar un pollo Lo que pasa es que donde te acobachas mas o menos Siempre viene uno de atrás y te limpia A ver la mano La agarré a ver si me la guarda Agarré mi arma Con tal de que no me haya hecho perder ahora La tengo acá La tengo acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una investigación Una investigación En la parte de la Una síntesis de 5 puntos El primero puede ser ¿Quién es? No, no me la creo No me la creo ¿Qué troponía? El cuarto Veo ¿Qué está pasando? Bueno, hacé la investigación ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sería muy gratificante encontrar un sniper ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le dije Le sentí una Manda un mensaje Manda un mensaje Paro Bueno boludo Un cargador entero Me agaste No le pude pegar un tiro Junta Me sigue cagando a tiro ¿Dónde mierda está la concha de su madre? Concha ¿Dónde está el puto ese? No tirás trampas, ¿eh? Vea, ahora me aguardé La verdad, ahora no tengo... кое бited No ojo, ¿é?! Que que? Me lo tengo un contrato Que leuellas teniendo un contrato Del otro día ¡No te lo arriesguen! Estábamos ahí en clase... ...estábamos vacinando... ...y... ...no te lo arriesguen desde la puta cadena... ...y nos gusta que las cosas... ...no te lo arriesguen desde la puta cadena... ...y me gusta que la lengua... ...estaba también hablando... ...que estaba un tipo de hablando... ...y estábamos bien callados... ...y el chávez que habló también... ...y la gente... ...desastre... ...bueno, acá me dice... ...fue una teórica... ...mantiquista poliaca... ...de oreja judía... ...posteriormente... ...ciudadana alemana... ...tanto en Polonia... ...como en Alemania... ...tanto en Polonia... ...como en Alemania... ...la concha... ...bueno, entonces... ...como en la persona... ...que ahora está mal... ...como en Alemania... ...como en Alemania... ...es el de mierda de ponerme... ...borrera acá... ...como en Alemania... ...y no pico... ...como en Alemania... 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.